Con gran convocatoria y presencia del mundo académico, científico, privado y público, se llevó a cabo la octava versión del Foro Nacional de Biotecnología e Innovación, en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El evento reunió a más de 150 profesionales de la comunidad biotecnológica y científica y fue organizado por el Núcleo de Biotecnología de Curauma y la Oficina de Transferencia y Licenciamiento. En esta ocasión, el tema central del evento fue la Nueva Revolución Industrial y por lo mismo, la actividad incluyó conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales e internacionales, quienes compartieron sus conocimientos y sus experiencias en el área. Las ponencias se titularon Valor agregado en Empresa Exportadora de la Industria Alimentos por John Alarcón de Prodaliza, Desafío para una Producción Porcina Sustentable por Rodrigo Castañón de Asprocer, Las Biofactorías como Pilar en la Nueva Revolución Industrial por Yves Lesti de Aguas Andinas y Céuticas de Farmacéuticos a Nutra y Cosme Céuticos por Thomas Hack de Naturalis. Luego de las conferencias, se procedió a entregar el premio generado por el Ranking de Innovación que utiliza el Índice Compite Más a los miembros de esta red que han destacado con sus emprendimientos e ideas de innovación. Este galardón se entregó en las categorías de Innovación para la Exportación, Innovación para el Reciclaje, Medio Ambiente y Sociedad, Pequeña Empresa Innovadora y Aceleración Ciencia Empresa. Finalmente, se realizó una feria de prototipos en donde se mostró una selección de productos desarrollados por empresas, resultando en un lugar de encuentro y networking entre los asistentes.